Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gloom y bienvenidos todos hoy al cuarto episodio de Call of Duty 2 para Java Muy bien, el último vídeo de hoy, así que he pasado muy mal para completar esta puta mierda, ¿vale? Porque al final tenía que esquivar los disparos de los tanques, ¿vale? Lo jodido era que tenía que tener un poco de suerte con los enemigos, ¿vale? Que tal elimina alguno con el prismático y si no, bueno, ir agachado porque eso sirve bastante y poco más, así que nada Empezamos con operación a la carga, ¿no? Operación a la carga, sí Muy bien, vamos Ahora por fin aparece música, ¿vale? Norte de Egipto, 4 de noviembre del 42 a las 5 y 17 de la mañana, operación a la carga Pues venga Los tanques, ojo, modelados 100% Joder A un antitanque, supongo yo, ¿no? Quedado cerca del convoy y proteger los tanques de los cañones de campaña enemigos Si perdemos todos los tanques, haremos fallado la misión Pues vale, mi pregunta es, ¿qué coño tengo que hacer yo? Pues no tengo nada, simplemente me tendré que adelantar, ¿no? Y tendré que abatir al enemigo, ¿verdad? Pues unos tanques se van a ir a la mierda, ¿eh? Eso está más que claro Buah, buah, ya ves, este de aquí, este de aquí se me va a ir a la mierda ya Sí, este se va a la verga Vale, mi cosa es como coño Acercate a un coño de camión y coloque el piso Vale, como Mi pregunta es, ah, vale ¿Cómo pongo eso? Ah, vale, se pone automáticamente Corre, 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 corre Vale, vale Por favor, ¿qué? ¿Vale? Aunque ahora que lo pienso, gente Creo que si el juego no es también de Serena Davis Y pronto Pues vale Que se carguen ellos mismos Ahora que lo pienso Creo que sin música el juego hasta estaría mejor, ¿eh? Porque, joder La mierda que tiene Vale Pues nada Vamos a hacernos aquí una Una del bicho Ahí, sí Me pone aquí Y me lo voy a cargar Aquí Le rezamos a Diosito Ya está No me queda más Estamos muy felices de que estésse muerto, ¿eh? Mira, tenemos allí un punto No me lo creo No me lo creo Menos señales de la calavera Y claro, yo pensaba que eso era decoración, tío No me han dicho nada de que me iba a nadar Pues bueno, gente Hacemos un cortecito Porque ha sido por ahora sencillito Y ahora vuelvo Pues bueno, gente Ya está hecho No sé si de ahí se van a quedar ahí bugueados Yo lo que he intentado disparar Ahí Que mueran Mueran cabrones Mueran putos Voy a hacer a la verga No me voy a alejar del camino Bueno, eso sí, también Hay que darse prisa Me extraña mucho Que haya aquí uno de estos, ¿eh? Tan pronto Bueno, no me puedo salir Pero Digo yo que si voy por los caminitos de aquí Todo va joya, ¿no? Joyísima ¡Hostia! ¡Hostia! Quita Reza para que no me den Vale, pues retrocedo ¡Hostia! Que tiran granadas Hijo de puta, tío Yo me voy 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 Rezo para que no me den Yo disparo ahí Y que sea lo que Dios quiera Pero tengo ahí uno ¿Por qué no le estás dando? Vale, a ver Esto de ahí Me lo puedo cargar Creo Si ahora mi personaje recarga Vale Eh, eh, que me matan 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 A ver que los tanques ya están aquí ¡Ay! Eh ¿Qué te pasó? ¡Hostia! Pues Me llamó, ¿eh? ¿Por qué? Porque me van Creo que me matan ¡Hostia! Vale, no hace daño al amigo Perfecto Vale, más antitanques Hay que buscarlos Sé que tienen otro nombre ahí Como lo han dicho Price, pero Me la suda Y yo lo digo Como yo lo recuerdo O como A mí me mola más Vale, ese ¡Hostia! Vale Muy bien Vamos Me hace gracia Porque siempre hay un enemigo rollo aquí Pero Al final nada Vale, esos se van por ahí Yo me voy a quedar por aquí Porque no sé Qué vaya a pasar Vale Vale Se la ha cargado Efe, tío ¿Algo más? Pues ya está Pues supongo que habrá que esperar Que vengan los tanques A no ser que le estén Reventando Los enemigos de por aquí Que también puede ser otra, ¿eh? Pues no miedo Lo están ahí Disparándole a la nada En fin Épico juego, tío Pues bueno Creo que este Puede ser más cortito Oye, mira Menos más sencillo No me hace daño No me hace daño el fuego Pero igualmente He intentado apartarme En fin En fin Aquí estamos Esperando a que los tanques Les dé por moverse Y digo Yo no me tendré que Yo mover O tengo que esperar Que los tanques Precisamente Vengan para acá Yo creo Joder Yo creo que no me hacen daño ¿No? Los disparos aliados En fin Polígonos, gente Polígonos Vale No me hacen daño Joder ¿Y qué disparos, tío? Pues vale Van a atropellar Mis compañeros Pero en fin En fin Misión cumplida, ¿no? Digo yo Ay, no Eh, que está haciendo Eh Están metiendo a los compañeros Ya está, ¿no? Cuatro tanques Y ya está, ¿no? Tengo que esperar A verlos pasar Me joda Qué asco, tío ¿Cuántos son? Vale, este es el último, ¿no? Joya Tengo que esperar Joder Pues bueno Creo que voy a pausar ¿No? O Ya que estamos Ah, bueno Ya no quedan Tantos Venga No puedo creer No me puedo creer Que al menos Con haberlos quitado Que los tanques Fueran la animación Más rápido Igual que los aviones Tío Algo más acelerado No lo sé Me tengo que quedar aquí Viendo como todos los tanques Pasan Ahora es cuando te dicen Lo de Tienes que volver atrás Ya me toco Ahí los huevos, hermano Me descojono Me truen un riñón De la risa Joder Pues nada, gente Tres minutitos De extras Yendo como un tanque poligonal De mierda Se mueve En fin Price Estarás contento, ¿no? Digo yo Misión cumplida, ¿no? Todos los tanques Pasaron Hola Oh, bueno No sé, tío Tiene que quedar Algo que hacer, ¿no? Los enemigos No pueden ser, ¿no? ¿O sí? No me lo creo ¿Qué coño queda, por así? No queda nada No queda nada Ya, ¿no? ¿Eso era todo? ¿Qué queda? Pues, gente No sé Qué Qué pasa Pero Como que No sé No hay nada más ya que hacer Hola Pues bueno Voy a pausa Pues nada, gente Aquí después de tres intentos Me ha salido He ido con más personas No me las han matado Con cuatro mínimos He eliminado a todos los enemigos Porque antes había dejado unos cuantos sueltos Y parece que Puede ser que haya sido eso Lo que lo haya bugueado Y pues nada Seguimos Con Price Diciéndonos que ha llamado por radio A la división blindada Y les ha ordenado que se queden atrás Mientras peinan la zona Más de los joven abiertos Muchachos Perfecto Ah, que sigue esto No me jodas Ay Pues vale ¿Y? ¿Y qué huele puta que no? Que el puto médico estaba Y yo aquí con poca munición Vale A ver, los tanques llegarán, ¿no? Y somos dos Vale 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 No muerto No me muevo Intento matarlo Vale Si Dios me quiere No me quieres, ¿vale? Vale Si Dios me quiere Podré avanzar más Vale Bueno Estos de aquí Se han coscado Ahora sí Vale Uno menos Y otro Y otro Y otro Vale Algo más Bien hecho muchachos Hemos tomado la zona de división Blindada Ha sido indemne Toma vuestro bien merecido descanso Esta nueva orden Vale Pues venga Ya hemos terminado por fin La campaña de 1942 Joder Venga en 5 minutos Tócate los huevos en 5 minutos A decir verdad Y pues nada Ya con todo esto completado Tendríamos que tener desbloqueada La campaña del 43 Que cuenta con 5 misiones Por lo que nada gente Espero que hayáis Podéis disfrutar De la campaña de hoy Y nada Nos vemos mañana Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!